¡Hola! Soy Diego Reyes, soy futbolista profesional y me apasiona lo que me dedico porque creo que es lo que más amo, lo que siempre hice desde niño, siempre fue mi sueño ser futbolista profesional desde que tenía uso de razón y por eso es lo que más me apasiona. La cosa que más me inspira es mi familia, creo que ellos son mi motor, siempre ha sido mi máximo apoyo, han estado conmigo en las buenas y en las malas, en estos días espero contarles un poco más de mi vida, de mi trayectoria, de quién es Diego Reyes, no tanto el jugador sino la persona y estoy muy orgulloso de ser mexicano porque somos una nación que siempre está unida, que a pesar de los malos o buenos momentos ahí estamos, somos unos guerreros y nunca nos damos por vencidos. ¡Gracias!